¡Eh! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo andan? Muchachos, ya me estaban regañando ya, ¿no? Que tres minutos tarde, ¿qué tal? ¿Cómo andan muchachos? ¡Vamos! Muchachos, tengo... O sea, tengo demasiada ansiedad, tengo demasiada tensión. La narración, bueno, nos toca... Nos toca con relato argentino. Porque... No, no es lo que hay. Sí, Venezuela hoy está obligado a ganar, muchachos. O sea, hoy no hay margen de error. Venezuela, ya están jugando. ¡Vamos, Venezuela! ¡Dale, dale! Está gordito Barro Esqueloto, ¿no? Lo están alimentando bien en Paraguay, me contaron. Bien, bien, bien. Bien, eso es lo que se quiere, Sosa. Por eso está Sosa en cancha. Porque tiene buena pegada, porque te genera... Seguramente, y esperamos ver esa versión ahorita, espero ver esa versión, te va a dar unos pases limpiecitos. Uy, es buena, viste. Y por el medio va Rondón. Ella es buena, viste. Ahí, exacto. Ahí, ahí, ahí. Eso nosotra... ¡Ah, no! Mira, un poder ahí, porque agarro un dos. Pero eso es lo que nosotros normalmente necesitamos. Que no tuvimos en Colombia. Un tipo que se tomara el tiempo de pensar. Ahí está. Manejando a la Sosa. Va el surgo largo. ¡Qué bien, Sosa! Sosa tiene mucha fuerza. Pero tiene muy buenas ideas. O sea, él está claro, él la ve. Se mueve. De frente viene el brujo. Contro lo horrible del brujo, ahí te. Lo trabó justito. Viste lo horrible de controlar el brujo. Claro, mira lo que te genera. Y atención con el contraataque. Va para Almirón. ¡Bien, Agarro! ¡Qué buen regreso, chavo! Martínez. Ya, 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 bien Agarro. Pedía falta. ¡No jodas, Joseph! Se está con mil años en rematar, Maris. Claro, pero empieza que tiene el tiempo de la MLS. El centro de Almirón frontal está el primero. ¡Cabezazo! ¡Le salió al revés! Dios mío, Romo, bien. ¡La encontró Romo! Menos mal que Romo estaba ahí. Marico, porque llegaban dos solos, oíste. Pero dos solos llegaban. Pero es que ya de que cobró. Desde el que cobró. ¡Falta! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Es raro ver a tomar rincón en la banca, ¿verdad? Me gusta. Pero es raro. Sí, pero me gusta. Ya va a pasar. O sea, lo estoy viendo sentado con el chalequito. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Esa! Adentro va Joseph con Salomone. El centro para Rondón. ¡Oh! ¡Oh, por de ser! ¡Merdición! Marico era poner a Jangel. Copi, Jangel, copi. La carta de Venezuela por el arriba de Jangelo. El día de Rondón, Jangel. La más peligrosa del primer tiempo. Tremendo. Marico, ¿viste cómo llegó? ¡Mierico, vieja de tapadón hizo ese tipo! Pero, ¿viste cómo llegó de atrás? ¡BRAAAA! ¡Mierico, vieja de tapadón hizo ese tipo! ¡Qué bien con Navarro, loco! ¡Para Navarro! ¡Se metió al área centro de Vino! ¡Uy, qué bien Navarro, loco! Muy bien Navarro, muy bien Navarro para los haters. ¡BREAAA! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pegado al palo! Y esto no fue gol cayendo... ¡No fue gol! ¡Mierico, ya va! ¡Mierico, me va a besar ya aquí! ¡No fue gol! ¡Pero que no fue gol! ¡Mierico, ya va! ¿Por dónde pasó esa pelota? Dios mío, ¿cómo costó? ¡Dale, Bocha! ¡Dale, dale! Le pegué en la mano al paraguayo. Pero este es el mismo que mandó el gol en la línea de tropas. Él le compré a Paraguay y le pegó la mano al mismo. ¡No! Mano, tiro libre. Esto sigue cero a cero. No, no estoy de acuerdo. ¡Era mano del paraguayo, árbitro! No veo la mano, no la veo. Veo mano de Píriz. Estoy picado, no estoy picado. Este árbitro cabe... ¡Dale, Bocha! ¡Mete lo que me paga ganado! ¡Gumero, Gamarra, Pazapiris! Para meter la chance, lo voy a quedar. De rincón. Y tirá un 5-3-2 ya, tío. ¡Nos están robando, Sufía! ¡Nos están robando! ¡Por eso esas caras! Ponte anular un gol de Gallo. Rafael Roca. ¡Avarino! ¡Centro al área! ¡Segundo paro entró a Sotel, no será córner! ¡Marcó Justito de Paraguay! Decime que hay un penal. ¡Y ojo! Si se llama Alvar... Dame un penalito, Arbitro. Dame un penalito, Arbitro. Dame un penalito, Arbitro. Y vos sabés que la cagaste ahorita. Dame un penalito. ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Se vio a la mano! ¡Se vio a la mano! ¡Se vio a la mano, Arbitro! ¡Se vio a la mano! , de aquí a... ¡Mirad, Marcisiot! ¡Én Roxio, como que no Arbitro! ¡Soy como que no Arbitro! ¡Así que no tienen que ver manos. ¡Manisimisimis! ¡Manisimisimis! ¡ eles CNN dessas com béniton! Alcoholrácl mystifs Alright! El árbol, el árbol, la que se ve de cerca ¡Pero hay que hacer el penal para ver su minera coisa! ¡Ens temêtes må 88 passar quot Nikolazzi Perigo, ¿por qué no la vio tanto para el manual de la Nulega? ... de Rojas... ¡Talé! ¡Talé! ¡Vamos, Juber Ruiz! ¡Vamos! ¡Vamos, Juber Ruiz! ¡Juber Ruiz! ¡Vamos, Juber Ruiz! ¡Se lo van a lanzar muy dos a dos! ¡No, no, no, Juber Ruiz! ¡Juber Ruiz no! 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 ¡Va a suceder otra vez! ¡Va a poste a Ronde! ¡Juerri con otra vez! ¡Juerri gol de Rondeo, Juerriadi! ¡Juerri! ¡Mentalidad! ¡Juerri Gmail Ruiz! Rondeo por favor, metela. Rondeo. Rondeo, si te vienes no se pica. ¡Dale Rondeo, pero no falle! ¡Dale Rondeo, que son tres puntos! Rondeo todavía te queda, Rondeo. No queremos que te retire Rondeo. Queremos que hagáis gol y que celebren y que todos te amemos Rondeo. ¡Dale, Loto! ¡Dale, Loto! ¡Roló! ¡Roló! ¡Vamos! ¡Cuántito es árbitro! ¡Vamos a darlo, Paraguay! ¡No existen! ¡Nadie conoce un paraguayo! ¿Qué haría Faria en este momento? ¡Chance Lord! ¡Chance Lord! ¡Rincón! ¡Ahí viene, mira! 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 ¡Aguantamos! ¡Ok! ¡Aguantamos! ¡Dale, pero aguantala, Salomón! ¡Bueno, dos centrales, dos centrales! ¡Aquí a defender con todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se volvió el loco! ¡Se le metió el Faria con todo! ¡Ey, se le metió el Dudamel, Faria fusionado, Super Saiyan Dios! ¡No merecíamos! ¡Vamos a estar claros que lo merecíamos! ¡El gol de Yangel era legal, bro! ¡El gol de Yangel era legal! ¡Ya árbitro pitar, hermano! ¡Hasta cuándo? ¡Esperad! ¡Arbitro, hasta cuándo vas a hacer? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Qué intensidad, hombre! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanten los comentarios! ¡Adiós! ¡Hasta aquí este video! Si te gustó, no olvides comentar, dale like, suscribirte y nos vemos en el próximo video.